¡Nota de la comedia! ¡Me puedo encontrar! ¡Bemba! ¡Bemba! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Oigan, adivinen en dónde estamos. En los MTV Meow. Estamos en un detrás de cámaras. Estamos ensayando todo. Ahorita les voy a enseñar. Porque a partir de hoy sí pueden enseñarles. Ahorita vamos a meter. ¡Adivinen con quién estoy! ¡Con Jessini! ¡Hola amigos! Buenas tardes mostrando todo. Así que acompáñenos a ver cómo ensayan y cómo está todo el show. ¡Vamos a ver! Amigos, ahorita nos vamos a meter un poquito a los camerinos y también al área de maquillaje. No les pude grabar mucho, así que miren, acompáñenme. Y también ahorita van a ver un TikTok que grabé, así que no se lo pierdan. Neta, muchas gracias a todos. O sea, mi trayectoria, mi carrera como artista. O sea, de verdad estoy súper agradecida, estoy súper feliz. O sea, ¿cómo que esto es para los artistas? Güey, pero yo soy tiktoker. O sea, ya sé que no lo gané, pero... Güey, tengo 100 seguidores, por... ¡Hola! Oigan, ¿me pueden arreglar, por favor? ¡Liz! ¿Me puedes ponerme aquí? Güey, ¿cómo que no pueden, por? O sea, yo sé que no soy como Becky, ni como Ginny. Pero, güey, soy tiktoker. ¿Cómo que cuántos seguidores tengo? 100. No, 100 mil, no. 100. ¿Cómo que me salga de aquí, por? ¿O estoy tiktoker? ¿Qué pedo? Hola a todos. Solo les recuerdo que se suscriban, ya que el 80% que ven los videos no están suscritos. Suscríbanse, es gratis. Al día siguiente. Amigos, oigan, acabamos de pasar por la alfombra y estuvo increíble. Vean cuánta gente hay, es una locura. Me entrevistaron, obviamente. Mostré el outfit que estamos rocheando, maquillaje, peinado. Estoy demasiado feliz con todo lo que está sucediendo ahora mismo. Y ya verán todos los videítos que les grabé, así que sigan mirando este video. ¡Oigan! ¡Oigan! Mira, me corto el noto de la comedia. ¡Me puedo encontrar! ¡Veva! 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 Amigos, estamos en Backstage. Es una locura. Hoy les voy a enseñar, igual no se escucha mucho. Pero quiero que vean toda la gente que hay, la comida, el lugar, está muy top. Así que aquí van las cenas. Miren, por ahí hay una pantalla para ver lo que están pasando en los premios. Ahí hay gentecita, gente comiendo, bebiendo. El cine va a presentar un premio justo ahora. Miren, ahí anda. ¡Hola, bebé! Quiero agradecer a mi familia, al papá Juan Pablo II, y sobre todo a Benito Juárez, que me permitió llegar hasta aquí. ¡A huevo! Miren. 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 ¡Qué emoción! Estoy demasiado feliz de haber sido parte del Miao Gang de MTV de este año. No se pueden perder los premios porque la verdad que pasaron cosas increíbles. Estoy muy emocionada. Lloré, reí, canté. Me la pasé increíble. Quiero agradecerles a todos claramente por su apoyo y por todo el amor que me dan. Esto ha sido posible. Yo me acuerdo cuando veía a los artistas haciendo esto. O sea, que estando en el escenario, estuve presentando premios. Y de verdad que estoy súper feliz de haber tenido esta oportunidad. Espero que les haya gustado este video. Toda esta recapitulación de lo que pasó, de lo que vimos, de la alfombra, de conocer a todos, de estar con más talentos. En serio, que ha sido una experiencia increíble. Muchas gracias MTV. Muchas gracias premios Miao, Coco Vega, Mi Agencia, 3Centers. Muchas gracias a todos que hicieron esto posible. En serio, estoy súper feliz con todo mi outfit, maquillaje, peinado y todo lo que vivimos. Si les gustó este video no olviden darle muchos likes, suscribirse, comentar. Los amo. Y de verdad tienes que dejarme vivir esto. Bye.